Raúl Cabrera desde Cusco y Luis Mariche desde Puerto Maldonado, en donde se han producido también varios bloqueos e intentos por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas para liberar. Vamos a empezar justamente con Luis para que nos dé más detalles de cuál es la situación en este momento. Tenemos entendido, Luis, que ante la falta de combustible en territorio peruano, están viendo la posibilidad de irse ya a territorio brasileño para comprar combustible. Cuéntanos. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, desde Puerto Maldonado, hay mucha gente que ha agarrado sus unidades vehiculares, se han conducido hacia la frontera con Brasil y Bolivia. Específicamente con Brasil, hasta el sector de la ciudad de Asís, donde se están abasteciendo de combustible y trayendo a nuestra localidad para poder movilizarse a raíz de que los establecimientos o servicentros grifos de nuestra localidad no cuentan con combustible, no hay gasolina para poder satisfacer la demanda de la población. Muchos están yendo en sus vehículos menores, o sea, motocicletas que llegan en tres horas para traer combustible, que acá en esta localidad creímos nosotros que es muy caro. Pero sin embargo, a raíz de la poca abastecimiento de combustible, algunos que tenían en su domicilio llegaban a vender hasta 80 nuevos soles el galón. Pero sin embargo, allá en la zona de frontera, en el estado de Asís, el galón llega a costar aproximadamente 25 nuevos soles, o sea, haciendo un ahorro considerable. Y algunos que quieren obtener su combustible, acá hay mucha gente que venden a su domicilio a ese precio excesivo, carísimo, y es por ende que obtener gasolina es un lujo en esta localidad, ya que algunos han tenido en reserva y están aprovechando la circunstancia a raíz de que la carretera, en el kilómetro 50, la ruta Puerto Maldonado-Cusco sigue bloqueada. Ayer un contingente del ejército ha llegado a esta localidad para tratar de ya realizar la liberación de esta vía interoceánica. Llegó un contingente numeroso a la base aérea de Puerto Maldonado y sabemos que en cualquier momento se estaría realizando el trabajo de liberación que tanto espera y anhela a la población de Puerto Maldonado y poder tener gasolina, tener gas, tener productos de primera necesidad que tanto se está sufriendo ya en estos últimos tiempos en esta localidad. Se entiende perfectamente por la necesidad, pero por lo que nos cuentas no solo es que personas con sus vehículos cruzan la frontera para buscar un grifo y abastecer sus unidades, sino que ya se está generando ahí también un pequeño mercado informal de gente que está revendiendo este combustible. Es cierto. Ahora lo que podemos apreciar es que no hay combustible en los grifos, pero sí en algunas viviendas. En algunas viviendas que tienen combustible y se está vendiendo de una manera informal, ofrecen a través de las redes sociales y efectivamente uno va y constata que hay gasolina y te pueden vender uno, dos, hasta tres galones, pero el precio es excesivo, 80 nuevos soles, cosa que nunca se ha visto. Sí, el galón, cosa que nunca se ha visto en esta localidad. Podríamos pagar 30, 40, 50 nuevos soles, pero 80 ya es un lupo. Nosotros tenemos una motocicleta, por ejemplo, dos galones, 160 nuevos soles y tenemos que estar por tramos para evitar que se consuma en su totalidad. Luis, la última vez que nos contactamos contigo dabas cuenta del precio de los huevos. Un huevo, un sol. ¿Qué otros productos al día de hoy están excesivamente caros? Cuéntanos un poco cuál es la situación. Bueno, por ejemplo, un tomate ha llegado a costar un tomate, dos nuevos soles. Un tomate. Cinco tomates, 17 nuevos soles. Zanahoria, lo mismo. Incluso un ramo de apio, o sea, una porción de apio, 15 nuevos soles. O sea, esas verduras que estaban trayendo eran mediante un puente aéreo. Los comerciantes lo traían mediante vía aérea. Tenían que recuperar su inversión porque es carísimo, según nos indica. Pero el menú que antes valía 7 soles, ahora vale 13 soles, 15 soles. O sea, todo se ha encarecido. Y los establecimientos, los centros de abasto, los mercados, la mayoría están cerrados y abren así a media puerta para evitar que sean violentados por algunos manifestantes o algunos piquetes que están ubicados de manera estratégica en algunos puntos de esta localidad. Y lo que más llama la atención de los ciudadanos, los comerciantes. Luis, hemos perdido tu audio, pero sí nos llama mucho la atención que a pesar de que se hayan producido estos puentes aéreos que supuestamente iban a brindar ayuda para trasladar los productos. O sea, ahora ya hay productos para comprar, pero carísimos. Y claro, porque los comerciantes quieren recuperar todo lo que no han podido vender en estos últimos días. Así es, eso es cierto. Y han estado, cuando habilitaron el PAS... Hemos perdido a Luis nuevamente, ¿no? Pero a ver, varias cosas que retomar aquí, ¿no? Hay quienes dentro de sus casas están vendiendo el poco combustible que están consiguiendo del otro lado y vendiéndolo a tres veces más el precio regular. Lo segundo es que los alimentos siguen escasos y los pocos que hay están excesivamente caros. Parece que ha habido un fracaso con estos vuelos aéreos, ¿no? Frente a tener la posibilidad de tener productos porque ya vemos un tomate, dos soles, ¿no? Cinco tomates, 17 soles. Esto es impagable, impensable. Tenemos a Luis nuevamente para seguir con él o nos vamos hasta Cusco. Luis, ¿te escuchamos? Efectivamente, el día domingo en horas de la noche habilitaron el pase por dos horas en el kilómetro 50 de la carretera Puerto Maldonado-Mastuco-Cusco donde permitieron el ingreso de vehículos. Y ahí llegó un cisterda trayendo 4.200 galones de gasolina pero sin embargo eso se agotó en una hora porque la población empezó a hacer largas colas todo el día hasta las 11 de la noche donde se acabó el combustible. Entonces, nuevamente volvimos a nuestra realidad donde no tenemos ya gasolina. Lo que más espera la población son gas. El gas que está escaseando hace ya mucho tiempo en esta localidad. Así es. Y las medicinas, las medicinas también están subiendo ya de manera considerable. Tú vas a una botica, si antes valía un blister de una pastilla por ejemplo a 3 soles, ahora te están vendiendo a 10 nuevos soles. Todo ha enriquecido en esta localidad y esperamos que en las próximas horas las fuerzas del orden, las fuerzas armadas, ya habiliten en la carretera interoceánica que está bloqueada y que perjudica de manera considerable a la población de Puerto Maldonado y que está desesperada. Algunos hacen ya denodados esfuerzos para poder vender sus productos en la vía pública pero lo hacen de una manera temerosa porque les quitan sus productos los manifestantes quienes en la mayoría han venido de la Pampa, de la zona de la minería ilegal y son violentistas y no entran en razón. Les agreden, violentan e incluso a los hombres de prensa y algunos que han venido a la capital de la República han sentido los ataques, amenazas e incluso un colega ya ha sido evacuado a Lima para evitar ser asesinado como dijeron los sicarios por el simple hecho de informar y dar a conocer la noticia conforme se está suscitando en esta localidad. Terrible. Gracias a Luis por la información. Luis Mariche que hace días viene reportando lo que está ocurriendo en Puerto Maldonado. Se espera que lleguen ya de inmediato, ¿verdad? Las fuerzas del orden, vamos a ver si finalmente se libera o no la vía. Pero tenemos que ir a esta hora de la mañana.